Hey parceros yo soy Jair y bienvenidos a un nuevo video antes de empezar con esta reacción quiero invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales como Jair Parcero vamos a empezar por Instagram, en Instagram subimos solamente fotos, estas fotos son nuevas pueden ver otro contenido que nos van a disfrutar en Youtube además de que nos podemos enviar notas de voz, enviar fotos y hacer videollamadas por chat privado así que ahí el contacto es más directo, los espero en Instagram Jair Parcero bueno también en Facebook yo no tengo un fanpage sin un perfil personal así que los invito a que me envíen la solicitud de amistad, yo los acepto y ahí empezamos a interactuar ustedes se meten a mi perfil, yo los stalkeo, les doy me gusta ustedes ven cosas mucho más personales, más íntimas porque el Facebook es mucho más cercano ahora vámonos con Twitter, en Twitter si el contenido en Twitter es más variado son videos, son fotos, es un contenido más diferente al que están acostumbrados a ver así que los espero en Twitter también todas las redes sociales mías son Jair Parcero, Instagram, Facebook y Twitter así que les dejo los enlaces de esas redes acá abajo en el cuadro de descripción del video para que les sea más sencillo seguirme vamos a pasar a Youtube Parcero, estoy muy contento porque gracias a ustedes llegamos a 2.900 suscriptores ahora la nueva meta es llegar a los 3.000 suscriptores y Parcero estamos a nada a esto de lograrlo, así que yo sé que con todos ustedes eso va a ser posible así que los invito a que se suscriban ya antes de empezar con la reacción para llegar a la meta ya te suscribiste por favor suscríbase listo, suscritos todos bueno vamos a empezar con la reacción bueno esta reacción es muy pretenciosa porque es la primera vez que vamos a reaccionar a C Tengana y a Paloma Mami ellos dos llegan por primera vez al canal Paloma Mami es una de las artistas del género urbano que ha revolucionado muchos me han pedido reaccionar a ella y esta es la oportunidad ella es de ascendencia chilena creo que nació en Estados Unidos pero es chilena, canta al español y es orgullosamente latina y C Tengana creo que es de España, es un cantante de España él ya había colaborado con Becky G entonces ya viene como ese contacto entre España, el mundo latino y todo este mundo de fusiones del género urbano que está así, así por montones bueno vamos a empezar con la canción que se llama No te debí besar bueno empezamos con el título y parece que estamos en una calle con un muerto hay un muerto en la calle hay como un accidente hubo un accidente y hay un muerto parce pille en esos giros de la cámara eso es muy importante se ve producción en el video vamos a aptear los subtítulos por si algo este se ve Tangana este es Tangana Paloma parce que mamacita parce que mamacita todos mirándote a bailar todos mirándote a bailar estamos diciendo que él se enamoró de una mujer que es muy bonita y que todos llama la atención que llama la atención de todos dentro de un matador preparado para lo peor y los están golpeando tu cariño es como un buen dolor tu cariño es como un buen dolor o sea es un amor masoquista parce y los están golpeando duro sonar la canción de terminar sonar la canción de terminar el grupo estaba a punto de cerrar el grupo estaba a punto de cerrar o sea están al final están sacando la barra la fiesta tu empezaste a bailar sola en la mitad par se lo golpearon y él salió corriendo llevado en el carro no debía acercarme sin pensar no debía acercarme sin pensar o sea parece que ella se enamoró de una mujer prohibida que estaba en la fiesta bailando sola justamente por eso y él como que se la acercó si no te debí besar o sea se arrepiente uy ese ritmito par se la voz de paloma es tan sensual tan rica par se me encanta me encanta paloma mami mami dime que yo soy tu papi par se vean esto parece que fue hecho digital en postproducción vean esa ciudad ese carro parecemos viendo un videojuego yo siento que estoy viendo un videojuego pase que chimba se ve el presupuesto el dinero la producción la estética guau vean esa toma ya con esos perros lobos ahí parece que fuera una diva como si fuera una mujer intocable como un ser superior una diosa mami te pone caliente yo te dedico más despacio y después más deprisa y acaba más fuerte uy después más deprisa y acaba más fuerte o sea está hablando de algo sexual parceros no debiste acercarte no debiste rozarme uy no debiste rozarme o sea imagínese en esta escena a quien uno le ha pasado yo me siento identificado a mi me ha pasado que una vez en una fiesta ya borracho acabando la fiesta uno se acerca y de pronto la caga la verdad para que la hermana cago pero es muy cruel que a uno la mujer que a uno le gusta diga no debiste enamorarte de mi pero es que uno no elige uno se enamora parcer esta canción tiene un ritmito y una voz y una tonalidad que me recuerda a rosalía no se ustedes parcer de hecho ahí me recuerdo mucho a rosalía parcer está cantando en inglés no entiendo nada yo no sé inglés parcero y él dice no te debo besar o sea se equivocó parcer está como en unas siluetas de mujer el malica estaba manejando en unas siluetas de mujer vean esos cuerpos y esos pechos las nalgas no me deves besar no me deves besar pero me gusta el coro me gusta esta canción puede ser un hit parcer que chimba se ve el presupuesto parcer me gusta este video parcer parece como él un malandro y ella una chica mala pero mala de esas de que yo soy la que manipulo y está la defensiva como que no hay una buena química o ella le está huyendo al amor y él la está siguiendo el cambio pum pum como la lópez tienes un bum bum como la lópez me imagino que jennifer lópez y cambia un sonido muy de urbano muy del reggaetón clásico parcer y ya perdió a paloma mamá mimi de vista con tanta gente otra vez lo están golpeando parcer este marica no se cansa de seguir esa mujer se ve que es una mujer de la mafia yo digo que es que el mafioso está detrás y la está protegiendo pero él sigue detrás de ella pase lo que pase hay ven los perros lobos que están con paloma lo están siguiendo parcer que chimba esta escena esto parece una película eso no es un video musical muchachos eso es una película ahí está bajando por el pecho de paloma no sé si es de paloma o de la silueta de una mujer y hace como una mano de como no me toques como que le interrumpe el paso y el carro cae al abismo uy parce y como siempre dicen que cuando uno se muere la vida le pasa en un minuto y él está recordando todo lo que pasó en este video vean que es un como un feedback un flash un flashback un flashback perdón parcer que chimba que chimba y él está cayendo en el carro esto parece una película ay parce que se nota esto es un video parcer que chimba reaccionó a este video pillen esta toma parece que hay un vidrio y rebota el rostro para que sean esas goteras de sangre hay como una protección para la cámara un video parcer que chimba y y todo conecta al inicio del video con el final del video o sea nos empiezan a relatar la historia él volvió de la muerte no volvió de la muerte todo fue parte de su imaginación sigue muerto qué pasó con tan gana no sabemos y bueno acá están los créditos como siempre agradeciendo esto es un clip esto es una película es una película si parece que ya se acabó parce me encantó no te debes besar eeeh no me debes te besar eeeh me gustó parce vamos a calificar acá calificamos canción y video así que vamos la canción del 1 al 10 yo le doy parceros un 10 parceros porque es un género urbano muy distinto no aparece ninguna canción y la canción es cortica pegajosa sabrosa y habla de un amor prohibido muchos la vamos a dedicar yo ya la voy a dedicar y el video parce ni hablar hay producción hay edición hay animación digital porque aquí hay animación hay buena iluminación hay vestuarios paloma mami se luce esta hermosa hay equipo talento humano hay actores hay interpretación de tan gana en su papel parece una película de acción de trailer de suspenso de todo parce esta una chimba este video así que del 1 al 10 le doy un 10 parcero se fue con calificación perfecta parce y bueno estoy muy orgulloso de que por primera vez estamos reaccionando a paloma mami y a tan gana entonces a todos los fans de paloma y tan gana los invito a que compartan este video con los demás fanáticos compartanlo en grupos de whatsapp de facebook en todas sus redes sociales para que este video lo puedan ver y disfrutar los demás seguidores de estos dos grandes artistas y bueno a todos los demás los invito a que les me gusta comenten y compartan el video y se suscriban parce es muy importante que se suscriban para llegar a los 3.000 suscriptores y bueno les recuerdo parce seguirme en mis redes sociales como Jair Parcero instagram facebook y twitter los enlaces van a estar acá abajo en el cuadro de descripción de este video como siempre les digo todo bien y game over parce a quien no le ha pasado que se han enamorado de alguien prohibido de alguien prohibido de alguien que se han enamorado de alguien